Buenas noches a todos, bienvenidos, agradecemos su puntualidad, buenas noches a todas las personas que nos acompañan a través de nuestra transmisión en nuestro Facebook Live. En el mes de marzo se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Cologne, por lo que hemos decidido este tema para dar inicio a nuestra charla con el especialista Educando a la Comunidad. Le damos la bienvenida a la doctora Sandra Lorena Aventaño, coloproctóloga del Centro Médico Imbanaco. Buenas noches doctora, les cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo soy médica de la Universidad Libre, especialista en cirugía de la Universidad del Valle y coloproctóloga de la Universidad Militar en Bogotá. La idea de esta charla es que la comunidad aprenda cómo puede prevenir el cáncer de colon, que es una enfermedad que se previene, que se puede prevenir, que se puede detectar antes de que se convierta en cáncer y de la cual pues no deberíamos morirnos porque si la detectamos a tiempo pues no se desarrolla. Bueno, entonces lo que les decía, el cáncer de colon se puede prevenir y se puede curar. Cuando se detecta, pues también se puede curar en un alto porcentaje. Estas son las últimas cifras que hay de Globocan. Globocan es el que maneja, digamos, las estadísticas a nivel mundial de los registros poblacionales. En Colombia tenemos un registro poblacional adecuado, pero en Cali, donde está nuestro mejor registro poblacional, que es uno de los más antiguos del mundo, es decir, ellos llevan muy bien registrado, la ciudad de Cali lleva muy bien registrado desde hace muchísimos años, más de 50 años, el registro de las enfermedades para nuestra ciudad. En Colombia, hoy en día el cáncer de colon ocupa, yo digo que el segundo lugar porque es en hombres, el primer lugar es la próstata, el cáncer de próstata y luego el cáncer de colon y en mujeres el primer lugar es el cáncer de seno y luego viene el cáncer de colon. Este es un mal que puede afectar a hombres y mujeres por igual. De esto era de lo que les hablaba, primero la próstata, luego el colon, primero el seno, luego el colon, entonces es en segundo lugar que está afectado. Miren, estas tablas es qué probabilidad tenemos de sobrevivir cuando nos inunda cáncer y vivimos en nuestro medio, pues en los países subdesarrollados como el nuestro, la probabilidad es mucho menor que si vivimos en un país desarrollado. Esto tiene mucho que ver con los programas de tamizaje, tamizaje es con lo que hace el gobierno para que su población no se enferme, entonces como aquí los cánceres se presentan más avanzados porque no hay una prevención adecuada, entonces por eso la probabilidad de que nos curemos disminuye un poco más. Bueno, hacia el 2018, en Colombia cada año, esas eran las cifras del 2018, cada año se detectan 9.140 cánceres de colon, al de 2019 puede que esa cifra aumente mucho más, uno ve deterioro en el sistema de salud. En las EPS, en Cali particularmente, en el Valle del Cauca, uno ve que el deterioro es muy grande, vemos día a día como se mueren los pacientes por falta de atención oportuna, entonces yo creo que estas cifras muy seguramente van a aumentar mucho más este año, desafortunadamente. El cáncer de colon se origina dentro de la mucosa del intestino, el cáncer de colon empieza, empiezan a haber unos cambios, este es un esquema de colon, este es el señor que diseñó la teoría de cómo se desarrolla el cáncer de colon, aquí está la parte interna del intestino, del colon, que es la última parte del intestino y el epitelio, la mucosa, empieza a tener unos cambios y esos cambios hacen que se conviertan, esas alteraciones hacen que se conviertan, salgan unas masitas que se llaman pólipos, los pólipos son adenomatosos y luego, si las dejamos crecer, pues se van convirtiendo en cáncer. Entonces, si esa bolita que afecta a esta, que es la capa más superficial del colon, que se llama la mucosa, aquí es donde inicia el colon, si esa bolita la dejamos ahí y no la quitamos, pues ella va creciendo, creciendo y va invadiendo y se va regando por los vasos linfáticos y se va a regar al hígado o a los pulmones. Cuando uno detecta la enfermedad a tiempo, es decir, cuando la detectamos de una manera muy temprano, la podemos curar y la tasa de curación, digamos, es del 100%, o sea, lo otro, si detectamos un cáncer muy temprano, lo podemos curar y que el paciente queda 100% curado, pero en la medida que el tumor va creciendo y va invadiendo, entonces la probabilidad de sobrevida va disminuyendo. Entonces, cuando hay una enfermedad localizada, la probabilidad de sobrevida a 5 años es del 90%, pero en la medida que avanza y se vuelve metastásica, pues la probabilidad de sobrevida disminuye. En los países desarrollados, como les decía anteriormente, la mortalidad es, digamos, que alcanza hasta un 8 o 5% porque se detectan tempranamente, mientras que los países subdesarrollados como el nuestro, desafortunadamente, como llegan muy tarde, la mortalidad es mucho más alta. Pero, quiero contarles a quienes les da cáncer de colon, entonces la mala noticia es que a todos nos puede dar cáncer de colon, la buena es que se puede prevenir, tenemos que hacer para que no nos den. Entonces, y esa edad, eso empieza a los 50 años, o sea, es el envejecimiento el que hace que nos den o que tengamos riesgo de tener cáncer de colon. En Estados Unidos, esa edad ya bajó de los 50 años a los 45 años, uno día a día ve cómo a gente más joven le da cáncer de colon, en promedio yo al mes operó aproximadamente cuatro pacientes de cáncer de colon entre los 20 y los 40 años. Le contaba yo a ella que acabe de venir de una cirugía, por eso llegué un poquito tarde y operé a un joven de 34 años, un profesor, pues muy triste, de 34 años. Sí quedó curado, pero pues igual está muy joven y tenía cáncer de colon. Esto es lo que uno ve. Y en la medida que envejecemos, aumenta el riesgo. Esto está medido desde 1970 en los países desarrollados donde se llevan estadísticas desde hace muchos años de cáncer. Eso está demostrado y esto se da en toda la población, en el mundo. El cáncer empieza entonces a partir de los 50 años, digamos, donde tiene mayor impacto, y en la medida que envejecemos, mire cómo sube exponencialmente, pero muchísimo. Entonces, en la medida que estamos envejeciendo, tenemos que estar, digamos, más pendiente de ir al médico, de hacernos prevención y ya les voy a explicar cómo se puede prevenir para que no les den. Porque el 90% de los cánceres de colon se presenta es por la edad. En los países donde hay detección, o sea, donde se hacen programas de tamizaje, aunque en nuestro país hoy en día, en teoría lo hacemos, el 90% de los cánceres se detectan en personas que fueron, que se sentían muy bien, pero que fueron al médico y le dijeron, mire, yo tengo 50 años, hágame un examen o hágame exámenes para ver si yo tengo cáncer o tumores. Y en esas personas que no sentían nada y que se fueron a hacer exámenes, les encuentran los cánceres temprano. Entonces, es muy importante, y esas personas se curan. Entonces, por eso es tan importante hacerse chequeos, aunque se sientan perfectos. Pero cuando ya el tumor ha avanzado mucho, entonces empiezan los síntomas. Yo esta charla se la doy mucho a los médicos, porque en la consulta diaria, uno oye cómo el paciente sí va al médico, el paciente sí consulta y le dice, vea, doctor, más o menos tengo cáncer, pero el médico no se da cuenta que el paciente tiene cáncer. Y esto es el diario de cada consulta. No hay un paciente que no llegue con esta historia al consultorio. Entonces, ¿cuál es la historia que el paciente le cuenta? Él le dice, vea, doctor, yo vengo sangrando, yo la llevo sangrando, que es el síntoma más frecuente, el sangrado rectal. Cuando yo hago deposición, yo vengo sangrando de hace un año, dos años, tres años, y el médico le dice, de pronto, no, tranquilo, que son hemorroides, sangrar es normal. O la gente, o el vecino, o fue a la farmacia, le dicen, no, no se preocupe, aquí está esta cremita para las hemorroides, sangrar es normal. Y el paciente sigue sangrando y sigue sangrando, pues el sangrado es uno de los síntomas de cáncer de colon. Sangrar no es normal, sangrar con la deposición no es normal. Todo sangrado hay que estudiarlo. Si usted tiene hemorroides, así se le salgan las hemorroides, y usted sangra con la deposición, a usted le tienen que hacer una colonoscopia para descartar cáncer de colon. El otro síntoma es la anemia. Si usted se siente muy débil, muy cansado, muy seguramente usted tiene anemia. Entonces, uno lo que hace es que va al médico, y si le detectan anemia, y usted tiene 50 años o más, el primer examen que le tienen que mandar es una colonoscopia y una endoscopia digestiva alta. Porque el 95% de los pacientes que llegan con cáncer de colon derecho, esa es la única manifestación, la anemia. Y pueden tener unos tumores gigantes y solamente les da anemia. O sea, solamente se han quejado de cansancio. Entonces, ese es otro síntoma. El otro es, aquí, yo siempre me detengo porque estos son los síntomas más importantes. El otro es... ¿Qué pasa? El otro es cambios en el hábito intestinal, que es muy común. Que es, doctor, ¿no? Yo hacía deposición todos los días, o cada dos días, o cada tres días desde chiquita. Pero de repente, yo empiezo a hacer, llevo como un mes, dos meses, o un año, haciendo deposición cada ocho días, cada cinco. O empecé con diarrea desde hace un año, dos años, o tres meses. Y diarrea, doctor, y no se me pare, y ya me han dado para los parásitos, me han dado todo y eso no se me quita. Esos son síntomas de cáncer de colon. Entonces, la indicación es hacerse una colonoscopia. Y los otros síntomas son las heces asintadas, que eso, ¿qué quiere decir? Que usted hace deposición y le salen solo unas cositas delgaditas, como si fueran una cinta. Y siempre que va es como una cinta. Ese es un síntoma de cáncer de recto. El dolor abdominal recurrente, es decir, usted le dio un dolor abdominal y empieza y pasó un mes y nada, y le da, y cada que come le da dolor, y todo le molesta, y todo le cae mal, y pasó un mes, dos meses, y no se mejora, tienen que hacerle una colonoscopia, porque ese es un síntoma de cáncer de colon. O, si usted se acuesta y se toca una bola en el abdomen, ese es otro síntoma de cáncer de colon. Entonces, quiero que les quede como muy claro cuáles son los síntomas, que los tengan muy presentes, porque esos síntomas, por esos síntomas hay que hacerse la colonoscopia. Entonces, ¿cómo prevenimos el cáncer? Hay dos formas de prevenirlo. La primera es una que se llama prevención primaria, en la cual yo hago cosas para no enfermarme. O sea, ¿cómo me cuido yo para que a mí no me den las enfermedades? Ya hay cosas que son genéticas y no las podemos cambiar, pero por lo menos yo tengo que tratar de tener unos hábitos de vida saludables. Entonces, con esos hábitos de vida se disminuye el riesgo de cáncer de colon. Entonces, por ejemplo, si usted se alimenta así permanentemente, o sea, comida chatarra, pues esto le aumenta el riesgo de cáncer de colon. En el 2015 salió una publicación de la Organización Mundial de la Salud, en la cual decía que si usted comía 100 gramos de carne roja todos los días durante más de 5 años, usted le aumenta el riesgo de que le dé cáncer de colon en un 17%. Entonces, eso fue un boom y todavía a mi consulta llega gente a la que le prohíben comer carne. Y entonces, usted es normal que oiga que el médico le prohíbe comer carne, está prohibido comer carne roja. O cuando al paciente le da cáncer, lo primero que la familia le quita es la carne roja porque el vecino le dijo, el médico, la enfermera, y eso no es cierto. O sea, la carne no da cáncer. Y esa alerta la trató de sacar la Organización Mundial, sacó muchas publicaciones, pero a la gente se le quedó era que la carne daba cáncer y no es cierto. Uno puede comer carne roja por lo menos dos veces a la semana, o sea, no es que sea malo ni que me vaya a dar cáncer si como. Ahora, lo que sí recomiendo es que disminuya notoriamente la ingesta de embutidos y comida chatarra, es decir, todo lo que viene en paqueticos, todo lo que es procesado, eso sí, pues evitarlo al máximo, ¿no? Entonces, esto es un punto. El otro es la obesidad, la vida sedentaria. La obesidad aumenta el riesgo de desarrollar cáncer en un 7%, generalmente uno, un paciente de cáncer, generalmente un paciente gordo, obeso, y no está, pues, puede que haya perdido algunos kilos, sí. Cuando ya llegan, digamos, muy tarde y pasan mucho tiempo yendo al médico y no le paran bolas, esos pacientes pierden 20, 30 kilos, sí, pero el paciente de cáncer generalmente es un paciente obeso. La obesidad no solamente da diabetes, hipertensión, infarto, sino que también da cáncer de córner. El cigarrillo y el alcohol. El alcohol, dependiendo de qué grado de alcohol yo consumo, no le va a decir uno, nunca en su vida se puede tomar una copa de vino, o sea, no, tampoco se trata de eso. O sea, una copita de vino rojo de vez en cuando, en las noches, no tiene problema. Pero el alcoholismo es si yo, pues, todos los días tomo, o el tomador social que es, no, yo no tomo, yo solo tomo en fiestas cada 8 o 15 días, eso es alcoholismo, eso hay que suspenderlo, o sea, el alcohol también aumenta el riesgo de cáncer de colon y en la medida que aumento el consumo, la probabilidad puede subir a un 53%. Y el cigarrillo también da cáncer de colon, no solo da cáncer de pulmón, sino que también da cáncer de colon, entonces, completamente evitar el cigarrillo. ¿Y qué hago yo para mejorar eso? Entonces, lo primero es el consumo de fibra. La fibra, la más importante, no es la fibra que, digamos, que me venden en el supermercado o voy a comprar este tipo de fibra para el colon, sino la invitación de la Organización Mundial es que consuma fibra que está en las frutas, las verduras y las legumbres. Entonces, entre verduras, legumbres y frutas, debemos consumir por lo menos 5 porciones al día para que su colon esté saludable. Entonces, si usted me pregunta, doctora, ¿yo qué como para que esté saludable el colon? Siempre le vamos a decir la fibra que está en las frutas, las legumbres y las verduras. Eso es muy importante. Que la mitad de su plato sea vegetales y frutas. Eso es muy importante. Y eso disminuye el riesgo de desarrollar cáncer en un 40%. Y la prevención secundaria es lo que hace un gobierno para proteger a su población que en teoría está sana. Es decir, yo hago todas estas pruebas a mi población sana y le digo, vea, venga señora, usted tiene 40 años, le vamos a empezar a hacer mamografía, señor, usted tiene 40, le vamos a empezar a hacer los estudios para la próstata, pero también le tienen que decir, señor y señora, usted cumplió 50, yo le voy a hacer una colonoscopia. Así usted no sienta nada. Entonces, los exámenes de prevención secundaria son los que se hacen a la población que está sana y que se siente bien. ¿Para qué? Para encontrarle esas enfermedades temprano o antes de que se presenten. Entonces, el gobierno, bueno, estos son los casos que demuestran cómo la prevención primaria o cómo los exámenes, este principalmente se refiere a la colonoscopia, disminuye las muertes y la incidencia de cáncer de colon porque detecta la enfermedad tempranamente. Entonces, el gobierno desde el 2013 sacó una ley en la cual que está aprobando las guías de manejo del Ministerio de Salud, en la cual está también el cáncer de colon y en ella dice que usted como persona colombiana tiene derecho a que cuando usted cumpla 50 años, a usted le hagan o una colonoscopia total si usted lo elige o una sangre oculta en heces con un proceso que se llama inmunoquímica cada dos años. Entonces, usted mismo puede elegirlo. Usted dice, no, yo me voy a hacer la colonoscopia o yo me voy a hacer la sangre oculta en heces. Pero, ¿cuál es la diferencia? El mejor método de tamizaje es la colonoscopia. ¿Por qué? Porque es un aparato que entra por el colon y que le va a examinar el colon y que si tiene pólipos se los va a retirar y ya no le va a dar cáncer de colon. La sangre oculta es un examen que detecta solamente el 40% de lesiones cuando se hace con este método. Si a usted le sale positivo, le tienen que hacer una colonoscopia. Entonces, estos son los dos exámenes que están aquí en estas guías de manejo del Ministerio de la Protección Social y este es el artículo que si le quieren tomar foto lo pueden hacer porque resulta que si usted en Colombia va al médico y le dice, vea, tengo 50 años, me hace el favor y me manda una colonoscopia, el médico no se la manda y la EPS o la entidad de medicina prepagada no se la va a autorizar. Desafortunadamente, eso es lo que pasa. Y le dicen, no se la autorizo porque usted no está enfermo. Pero ustedes tienen derecho y esto está aprobado y autorizado. Así sea, si ven, régimen vinculado, contributivo del que pertenezcan, prepagada, póliza de vida a la que pertenezcan, usted tiene derecho a que le realicen una colonoscopia si usted tiene 50 años no más y se siente sano o si tiene síntomas, pues con mayor razón.